de educación y tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa desde Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Paola Rodríguez desde Asunción, Paraguay. Estoy reincorporándome otra vez al programa después de dos miércoles que estuve un poquito ausente. Ahora estamos de vuelta para hablar de todo lo que se refiere a educación y tecnología. Tenemos invitados geniales el día de hoy, así que no se pierdan el programa. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Como siempre, mi nombre es Alexandra Calderón, directora de Documa. Hoy me encuentro desde la ciudad de Medellín, Colombia, acompañándolos en este nuevo episodio de este gran programa de educación y tecnología. Vamos a estar hablando de temas súper importantes, así que los invitamos a que estén súper conectados. Bien. Bueno, en el día de hoy, lamentablemente, el programa no va a poder salir por Flow TV ni por el canal Somos Formosa. Lamentablemente, el fallecimiento repentino del dueño de la empresa SEO Multimedio, que es la empresa titular de la transmisión de esas dos señales, falleció en el día de ayer. Félix Benítez era un joven de 47 años que sorpresivamente nos abandonó y la verdad que nos dejó un dolor muy profundo a todos los que tuvimos la dicha de ser sus amigos y compartir trabajo con él. Su partida fue realmente prematura, inesperada y dejó una huella muy profunda en lo que es los medios en la provincia de Formosa y en todo lo que tiene que ver con el arte de comunicar. Él era un apasionado de lo que hacía, siempre con muchísimas ganas de crear y de hacer. Así que mandamos nuestras condolencias a su familia y estamos apoyando y dando las fuerzas para que puedan seguir adelante ante tan doloroso acontecimiento. Así que bueno, siguiendo con el programa de hoy, vamos a tener como invitados a Aníbal Casco, el director de prensa de la Epicopal de Paraguay y también es el que tiene a su cargo la creación de contenidos en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Nos va a estar acompañando también desde la provincia de La Rioja, el director del FabLab La Rioja, el licenciado Gustavo Almaraz y con todo lo referido a las capacitaciones inmersivas y a la realidad aumentada, al metaverso y a los lentes de realidad virtual. Y en el final del programa, como hacemos en todas las ediciones, vamos a estar contestando las consultas de nuestros seguidores. En este programa en particular vamos a estar consultando una de las preguntas que nos hacían referido a cómo incorporar tablets en el aula, cuáles son las más aconsejables, cómo se pueden incorporar, qué dispositivos conviene para poder transmitir con ellas en las distintas pantallas, cómo se pueden usar los distintos carros para cargarlas en los recreos y llevarlos de una ura a otra. Así que bueno, vamos a estar hablando en general de cómo trabajar con las tablets en el aula. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, Alexandra nos vas a comentar las novedades que trae Documa en cuanto a capacitación, diplomados y ahora en particular sobre un curso de gamificación. Claro que sí. Bueno, un gusto saludarlos a todos en esta nueva edición de Educación y Tecnología. Les cuento que desde Documa ustedes saben que somos una organización pionera en generar, digamos, formaciones de interés para docentes, para directivos, para todo el ámbito educativo, para transformar el modelo educativo tradicional. Y les cuento que ahora estamos por iniciar un curso de gamificación en Educación. Justamente, como sabemos, pues la gamificación es una metodología activa, ¿cierto? Y un poco lo que busca justamente la gamificación es generar una transformación específicamente en mejorar la atención y en mejorar la motivación de los estudiantes. Creo que eso es lo que, por decirlo así, trabaja la gamificación. Lo que hace la gamificación es mejorar los procesos de atención y los procesos de motivación de los estudiantes. Entonces, en este curso les cuento que vamos a estar conociendo de fondo qué es la gamificación, cómo se aplica, herramientas, plataformas de gamificación. Recordemos que hay plataformas robustas, así como hay herramientas que también nos pueden ayudar a, digamos, como a gamificar nuestras clases. Y, pues, lo que vamos a aprender es también cómo podemos generar una transformación del modelo educativo tradicional y cómo podemos nosotros, como docentes, también incorporar estos elementos que se pueden incorporar tanto en lo presencial como en lo virtual. La gamificación no es solo una metodología que se trabaja, digamos, de forma virtual, sino que podemos aprender a gamificar nuestras clases presenciales. Entonces, les voy a dejar la información para que nos escriban y para darles los detalles de este curso que está por iniciar muy pronto. Perfecto. Súper interesante. Todo lo que tiene que ver con lo lúdico realmente está ganando cada vez más escenario en la educación y es, sin duda, un gran desafío para los docentes poder utilizar estas herramientas digitales para la creación de contenido. Y hablando de herramientas digitales, Paola, se viene el coloquio de GeoGebra. Nos contás un poco qué es GeoGebra, estuvimos viendo algo de realidad aumentada con GeoGebra, qué va a pasar en el coloquio. Asimismo, Marcelo. Bueno, quiero contarles un poquito que desde la comunidad GeoGebra latinoamericana nosotros tenemos un evento del cual yo estoy como coordinadora. Este evento se llama el coloquio GeoGebra, es un evento gratuito, mensual, y es completamente en línea. Y en este evento, educadores matemáticos de toda Latinoamérica se juntan a compartir sus experiencias, ¿verdad? sobre el uso de GeoGebra para el desarrollo de una clase de matemáticas. GeoGebra hoy en día es una plataforma con la cual podemos hacer evaluaciones en tiempo real, trabajar la realidad aumentada, y un montón de contenido interactivo que podemos crear y compartir con nuestros estudiantes para desarrollar de forma un poco diferente las clases de matemáticas. Específicamente mañana, voy a dejarles también el enlace, vamos a estar hablando de simulaciones en GeoGebra para una modelación en línea. Y va a estar con nosotros un invitado desde México, Iván Flores, que nos va a estar hablando sobre estas simulaciones. Quiero invitarlos a que puedan seguirnos en las redes, estamos como comunidad GeoGebra latinoamericana en Facebook, y tenemos nuestro canal de YouTube, que es GeoGebra latino, donde vamos subiendo todas las grabaciones de las transmisiones del coloquio. Este año, Marcelo y Alexandra les cuento que tuvimos una convocatoria abierta para el coloquio, es decir, profesores que querían compartir sus experiencias sobre la utilización de GeoGebra en un aula híbrida, enviaron sus propuestas, se armó un comité evaluador de las propuestas, y justamente mañana en el coloquio vamos a decir quiénes fueron los aprobados, y van a poder compartir entonces estas experiencias con el resto de los profesores. Bueno, los invito a que nos sigan entonces en nuestras redes para que se enteren un poquito más, y tenemos un próximo proyecto del cual les voy a hablar en el siguiente programa. Perfecto, súper interesante, no solo para los profesores de matemática, sino para los docentes en general, para participar del coloquio y conocer todo lo que se está haciendo en la transformación digital de la educación. Y hablando de transformación digital de la educación, hoy ya tenemos en línea conectados nuestros dos invitados, por un lado, como decía el magíster Aníbal Casco, desde Asunción de Paraguay, nos va a estar hablando de qué es lo que estuvo pasando tanto en la universidad como en las escuelas, durante todo este proceso de transformación digital, tanto en la situación prepandemia y ahora en la pospandemia, y desde la provincia de La Rioja de Argentina al licenciado Gustavo Almaraz, que nos va a estar hablando sobre la educación en el metaverso. Así que sí, el operador ya le da paso a los dos invitados. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas, y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Paola y muchas gracias Alejandra. También agradezco esta posibilidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos aquí en Paraguay en el ámbito educativo, específicamente en mi caso, tengo esta competencia de trabajar en el Departamento de Educación a Distancia de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, con sus grandes desafíos a nivel nacional. Y por otro lado también tengo, digamos, vinculación como director de comunicaciones con la Conferencia Episcopal Paraguaya. Mira, tengo un poco esos dos roles en este mismo momento. Estoy aquí en la Facultad Politécnica. Ustedes estarán seguramente escuchando de fondo que hay alguien que está dictando clase ahora mismo, una clase virtual. Y bueno, nos dedicamos un poco dentro del Departamento de Educación a Distancia a generar contenidos educativos. Por un lado, hay un equipo que se encarga de eso, en mi caso me encargo de generar contenidos informativos. Entonces, en ese sentido, un poco la tarea que venimos desarrollando tiene que ver con entrevistas de esta naturaleza, con investigaciones científicas, con darle también espacio a los docentes investigadores y sobre todo visibilizar aquellas estrategias educativas que se desarrollan en el ámbito universitario. Y en ese sentido tenemos un poco esta mirada, este análisis, esta reflexión que hacemos en forma conjunta con la comunidad educativa sobre lo que nos compromete como universidad, como instituciones y como ámbito educativo con la sociedad paraguaya. Y bueno, allí es en donde un poco sentimos este largo proceso de la pandemia y todos los desafíos que representó para el ámbito universitario en particular. Entonces, un poco allí va mi presentación y estoy disponible para las preguntas que ustedes quieran plantear. Bien, perfecto. Y también, como decíamos, estás en la epicospal de educación de Paraguay y en este sentido, ¿qué nos podrías comentar también de lo que tiene que ver con la educación en el sector, digamos, religioso, de lo que tiene que ver con primaria, secundaria, cómo impactó también en ese segmento todo este proceso de transformación digital? Sí, felizmente la conferencia episcopal paraguaya que aglutina como organismo a, digamos, a la jurisdicción eclesiástica, los obispos, los sacerdotes, digamos, el gremio católico en general del Paraguay se concentra en la conferencia episcopal paraguaya y dentro de la conferencia episcopal paraguaya hay un área que se denomina pastoral educativa, que, digamos, trabaja, allí trabaja todo lo relacionado a proyectos educativos. Un obispo representante que en este caso es el obispo del Chaco y hay una secretaria ejecutiva que es Zonilda Sánchez y ellos a su vez trabajan con una red de representantes diocesanos de educación. A su vez, esta institución, la Conferencia Episcopal Paraguaya, tiene un vínculo con el Ministerio de Educación y Ciencia. Hay un pacto, hay un tratado entre ambas instituciones para dirimir cuestiones relacionadas a la educación. Es allí en donde, por ejemplo, se analiza, se reflexiona y se resuelve ese relacionamiento entre Iglesia y Estado y Estado en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, la Conferencia Episcopal Paraguaya, tiene escuelas católicas que son, digamos, que parten de una doctrina social cristiana, pero a su vez está vinculada a la normativa del Ministerio de Educación y Ciencia, que es, digamos, el ente que regula la educación en nuestro país. Entonces, en ese sentido, en los últimos tiempos hemos estado hablando mucho acerca de la transformación educativa. Es decir, hay un obispo que, digamos, formaba parte de una mesa de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y en ese sentido, se habla acerca de la transformación educativa y todo lo que representó como desafío la pandemia. Allí es en donde, por ejemplo, hemos analizado, digamos, la falta de infraestructura en las diversas instituciones educativas en nuestro país en estos tiempos en que transcurrió todo el implemento de precaución del Ministerio de Salud, por un lado, y por otro lado, la urgente estrategia del Ministerio de Educación y Ciencia, que al salir y encontrarse con esa realidad repentina que giró nuestra realidad, 180 grados, entonces tuvo que recurrir a una suerte de, digamos, fuerza o estrategia de emergencia para poder sobrellevar esta situación, para que los chicos no pierdan el ritmo de la clase, que sigan participando del desarrollo de las clases, pero a través de nuevos métodos. Y allí es en donde se habla, por ejemplo, de la necesidad angustiante, luego, a partir de los estudios posteriores que se hicieron en los últimos tiempos, de que los chicos necesitaban reencontrarse con sus compañeros. Hay un estudio que se hace y se habla, por ejemplo, de que la mayoría de los niños encuestados necesitaban de vuelta el recreo que se tenía en las escuelas, el reencuentro y el intercambiar opiniones, ideas, hacer las tareas, incluso cosas que es muy resistida en tiempos normales en las escuelas. Eso pedían los propios estudiantes, ¿verdad? A partir de este contexto de aislamiento que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, eso representó todo un desafío para nuestro país, para las distintas instituciones como la Universidad Nacional de Asunción, como el Ministerio de Educación y Ciencia y también la Conferencia Episcopal Paraguaya con, digamos, su área de educación. Entonces, a partir de allí, se habla de que hay un aprendizaje que hemos incorporado como sociedad, como comunidad educativa, que hemos incorporado algunas herramientas y rápidamente hemos aprendido a utilizar las herramientas de comunicación, las herramientas virtuales, en donde muchos docentes y estudiantes, incluso padres de familia que anteriormente ni siquiera sabíamos que existían esas herramientas o que podíamos acceder a esas alternativas, hoy en día hemos incorporado naturalmente eso en cada una de nuestras gestiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso se adquiere como un aprendizaje. Pero, por otro lado, nos hemos encontrado en esta realidad y en este estudio de que hay mucha carencia en términos de infraestructura en nuestro país. En nuestro país hay una política educativa deficiente. De cada 10 estudiantes que van a la primaria y secundaria, 6 están renunciando. Entonces, en ese sentido, se implementa políticas educativas desde el año 2010 como para reforzar y ver en dónde estaba la falencia y a partir de esa falencia potenciar, digamos, la escolarización de los estudiantes. Y entonces, a partir de allí, por ejemplo, se empezó a hablar de darle alimento a los estudiantes, cubrirle algunas necesidades básicas condicionadas a su asistencia a la escuela y a la escolarización, ¿verdad? Entonces, todo eso sirve como un aprendizaje y como una lección para la sociedad y es lo que nosotros hemos también reflexionado y rescatado tanto en la Conferencia Episcopal Paraguaya como la Universidad Nacional de Asunción. En este caso, en el Parlamento de Educación a Distancia, hay una realidad un poquito distinta, ¿verdad? Porque estamos hablando de universitario, no estamos hablando de escolar básica ni secundaria. En este mismo momento, por ejemplo, en la universidad, muchas facultades aún no asisten a las clases presenciales. Muchos están desarrollando sus actividades a través de plataformas educativas. Aquellas que son, digamos, de desarrollo práctico, es decir, un ejercicio práctico, entonces eso requiere la presencia cada tanto de los estudiantes y docentes en las aulas. Pero la gran mayoría todavía están implementando la tecnología y los recursos virtuales distantes para poder desarrollar sus clases. Esa es un poco la realidad. Ahora, Aníbal, te entendí bien. O sea, ¿el 60% de exerción escolar en la etapa primaria tienen? Así es, sí. Ese es el estudio reciente que se hizo y eso no necesariamente tiene que ver con recursos digitales, sino es un estudio ya desde el año 2009, 2010 para adelante. Y a partir de esa realidad se encontró que la posibilidad de escolarizar a aquellos estudiantes que renunciaban era dándole alimento y, digamos, sustento básico a la familia para que estos puedan continuar con sus estudios. Entonces, desde el año 2010 hasta esta parte todavía seguimos con esa falencia, pero ha mejorado de alguna manera esa situación, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay, digamos, un avance, pero aún es insuficiente. Y eso que no estamos hablando de la transformación digital, no estamos hablando todavía de los recursos digitales que nos hace falta para que podamos tener, digamos, una educación eficiente y una educación que satisfaga la demanda de los estudiantes. Entonces, hay mucho por hacer en el ámbito educativo en Paraguay y es todo un desafío para las instituciones educativas, tanto para el Ministerio de Educación y Ciencia, para el área básica y secundaria y para la Universidad Nacional de Asunción para la terciaria. Sí, la verdad que, bueno, la era del conocimiento, escuchar estos números realmente sorprende. Hablando del trabajo que hacen los ministerios por justamente evitar la deserción escolar y darle las herramientas para generar igualdad de oportunidades, nos acompaña el director del Fab Lab de La Rioja, que va a ser muy interesante que escuche la propuesta que tiene Aníbal en la provincia de La Rioja, porque, bueno, podrán, posterior al programa, intercambiar experiencias para beneficio de ambos sectores educativos. Así que, bueno, el licenciado Gustavo Almaraz nos va a contar un poco de qué tecnologías están utilizando, qué estrategias están utilizando para fortalecer la educación en La Rioja y, sobre todo, qué es esto del Fab Lab, qué es lo que tiene que ver con educación en el metaverso y cómo cree él que incorporando este tipo de herramientas se va justamente a mejorar, evitar, a lograr evitar la deserción escolar y dar igualdad de oportunidades. Hola, Gustavo. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Alexandra, a la distancia también, un gran abrazo. Paola y Aníbal, la verdad que un gusto compartir con ustedes. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Bueno, en consonancia con lo que decía Aníbal, claramente todo lo que es Sudamérica no escapa a situaciones que son particulares en términos de que es necesario detectar cuáles son las problemáticas centrales y, a partir de ahí, trazar estrategias que permitan avanzar sobre ese tipo de situaciones y luego transformarlas, que es lo importante, porque, digamos, detectar el problema se detecta. Ahora el tema de la transformación es cuando uno logra sobre ese problema impactar. Y acá, muy de la mano de lo que tanto Paula como Alexandra planteaban, es también visualizar cuál es la evolución genética, cuál es el escenario actual, y tratar de conectar a nuestros chicos con el mundo del siglo XXI. Esto que muchas veces es discursivo, pero que de verdad sí se puede aplicar con estrategias concretas. Cuando Aníbal contaba esto de que es, digamos, mener en algunos escenarios de terminar las necesidades básicas y cubrirlas para luego avanzar, ahí en ese punto creo que lo que podemos aportar es que hemos parado, nosotros nos hemos parado en una situación donde encontramos que esa estrategia, una vez que el chico está en la escuela, tenía que ver con tratar de asociarlo al mundo real, ese mundo que vive, puertas afuera de la escuela, cuando empieza a vincularse. Y hoy el mundo está cruzado transversalmente por lo que es la tecnología. Entonces, a partir de ahí, lo primero que hicimos es detectar que teníamos chicos en el mundo offline, es decir, fuera de línea, es decir, fuera del mundo. Entonces, lo primero que hicimos es buscar la manera, como eje central, de que todos los chicos tengan acceso, es decir, garantizar la igualdad de oportunidades en términos concretos. Vamos a llevarlo esto al campo de lo concreto. No podemos pensar en acabar con la fake news, de desarrollar el pensamiento crítico, de avanzar sobre estrategias que permitan bajar el ciberacoso, ni tampoco de mermar las estafas, si no nos vinculamos con la tecnología. Y a partir de ahí, es interesante que los chicos, a temprana edad, empiecen a vincularse directamente con la misma tecnología, que es la que los papás muchas veces les entregamos a los chicos para que ellos no nos molesten, como decimos muchas veces, ¿no? Le damos un teléfono y dejamos que naveguen y ellos están tranquilos. Evidentemente, acá hay que prestar atención a algunos parámetros que son fundamentales. En el año 2017, la industria cinematográfica perdió el liderazgo en recaudación a manos de la industria del videojuego. Evidentemente, es una alerta importante a tener en cuenta. Está claro que a cualquiera de nuestros chicos, de cualquier lugar, cuando uno lo vincula con ese entorno de gamificación que muy bien planteaba Alexandra, es un ámbito donde ellos se encuentran. Entonces, si ya logramos traerlos a la escuela, lo que ahora trazamos como estrategia en la provincia es vincularlo a cada uno de nuestros niños, vincularlos con esa tecnología que replique esa lógica de la gamificación, del juego, de entornos, que les impliquen desafíos y que además nos puedan conectar al resto de la currícula basada en algo que despierte su interés. A partir de ahí, empezamos a incorporar diferentes recursos tecnológicos que lo que han hecho básicamente es permitirnos comprobar con los mismos chicos que es también importante empezar a accionar. porque por ahí nosotros planteamos que hay como dos tipos de educación. Una que es la de escritorio, la netamente burocrática, y otra es la que de verdad sucede cuando uno va a un lugar y se encuentra con los chicos y permite que los chicos se vinculen con este tipo de recursos. Acá cuento dos anécdotas muy breves que ilustran y que ustedes seguramente las tienen en cuenta, pero sirven como para referir a qué hablamos. Cuando hace dos o tres meses, perdón, en marzo, cuando iniciamos las clases, el presidente de la nación vino acá a la provincia de la Yidoja a hacer el lanzamiento oficial para todo el país. Nosotros en los días previos fuimos a grabar un pequeño video con un robot social educativo que estamos incorporando y fuimos a grabar a una zona rural con unos nenitos que tenían entre 6, 7 y 8 años. Y cuando les presentamos el robot sucedió lo esperable, que rápidamente se vinculen, que les llame la atención, que todo el grupito esté a la vuelta, que empiecen rápidamente a adueñarse y a vincularse con esa tecnología que utiliza inteligencia artificial, que tiene un teléfono en el medio, que es algo que todo el mundo con más o menos detalles vio. Y acá lo interesante, uno de los nenes de 7 años se acerca y me dice hola profe, ¿cómo te llamas? Gustavo, le digo. Y me dice Gustavo, te doy una consulta. El robot funciona con una aplicación, todos nos dimos vuelta, nos llamó la atención porque era una zona rural donde aparentemente no llega nada y los chicos están fuera del mundo. Y nos llamó poderosamente la atención y le comentaba que sí, y le digo, mira, ¿te gustaría saber cómo se hace? ¿Cómo vos en un momento podrías vincularte con esto? Y te dice, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder hacer uno de esos, me dijo. Y le digo, mira, no es tan complejo, es súper sencillo y te vamos a invitar a que vengas por nuestro laboratorio, así conoces todo el proceso. Bueno, con un solo acercamiento para grabar un video en un lugar, nos dimos cuenta que hay una gran distancia entre lo que nuestros chicos están demandando y lo que nosotros a veces pensamos, debatimos y el tiempo que perdemos en esas discusiones que a veces no aportan nada y seguimos estando en el mismo lugar. Entonces, esto fue muy interesante porque el Estado provincial entendió que la única forma de llegar era hacer inversiones en esos lugares que históricamente estuvieron un poco fuera del sistema y acá lo que llama la atención y muchas veces nos invitan como provincia es porque la inversión se hizo en lugares donde hay siete estudiantes, diez estudiantes en una zona rural y lo que necesitamos es que esos chicos reproduzcan el mismo proceso de aprendizaje que tiene un chico en un centro urbano porque si no, el sistema educativo no cumple con su misión fundamental que es de garantizar el acceso en este caso a la educación cruzada por transversalmente por tecnología que es lo mismo que sucede en el mundo real. Hoy estamos conectados a través de la tecnología y el otro punto importante que nosotros trabajamos es empezar a pensar en que si bien la pandemia que hoy pasa por todas las conversaciones que es motivo de, digamos, de referencia específica la pandemia ha marcado esto lo que decía Aníbal lo que todos coincidimos que mucha gente se vino hacia la tecnología también ha profundizado las brechas es decir, aquellos que no podían acceder a los dispositivos por eso en ese punto la estrategia central es garantizar el acceso a todos los chicos no importa el contexto geográfico y lo otro que también analizamos es que Zoom vamos a tomar un solo ejemplo Zoom, Meet cualquiera de las plataformas existían desde hace mucho tiempo y no les prestamos atención es decir, el sistema educativo no puso el foco ahí cuando vino la pandemia todos salimos disparados alertados y reaccionamos ante la situación entonces empezamos a pensar que debíamos estar preparados para próximos eventos y escenarios y a partir de ahí esto que Marcelo decía al principio empezamos también a trabajar con realidad virtual el metaverso que es algo que en poco tiempo va a aparecer y con mucha fuerza y pensamos en vez de reaccionar cuando esto venga encima del sistema educativo ¿por qué no empezar a probar a trabajar y a encontrar cuáles son los puntos de vinculación y de verdad que fue sorpresivo el hecho de que hay un mundo fantástico detrás de la realidad virtual que los chicos rápidamente se vinculan y se asocian porque son entornos muy similares a los videojuegos y a partir de ahí hay un sinnúmero de posibilidades que abarcan desde la chance de volver mucho más inmersivo el aprendizaje de vincularse no importa las distancias y de generar posibilidades de que todos utilizamos la tecnología a nuestro favor en líneas generales para no ser demasiado extenso un poco tratando de asociar lo que veníamos charlando es lo que nosotros estamos desarrollando ¿qué es lo más importante para cerrar este pequeño aporte? el espacio que nosotros tenemos acá que se llama PubLab que es un lugar en donde la gente pasa y se detiene se vuelve e ingresa y pregunta y mira lo que estamos haciendo y ve las impresoras que están funcionando y ven los chicos que están armando los robots y ven que estamos probando realidad virtual y ven que estamos probando plataformas y todo el mundo se interesa claramente comprobamos que son escenarios que a los chicos les gusta entonces se sienten cómodos pasan vienen con sus mamás papás preguntan y nosotros a partir de la segunda mitad del año vamos a empezar a recibir grupos contingentes escolares para que los chicos vean concretamente cómo es la robótica aplicada cómo funciona el algoritmo qué es importante saber de que de la tecnología de que la tecnología no es neutra y a partir de ahí una serie de disparadores que el sistema educativo debe afrontar y que no puede mirar para el otro lado hoy todos hablamos de ciudadanía digital y estamos muy en la base de la escalera de ocho estadios que hay que trabajar y que nos ayudarían y que a nuestros chicos también les permitirían tener herramientas para los desafíos de este mundo entonces a partir de ahí nosotros partimos de un principio que marca Cristóbal Cogo un chileno especializado en tecnología que él dice que no importa porque no sabemos cuáles serán las tecnologías que vienen pero lo que sí interesa es que nuestros chicos tengan herramientas para enfrentar esos desafíos a partir de ahí esa es la lógica que nosotros estamos utilizando acá en la provincia Bien Gustavo y como para cerrar esto que hablábamos de la realidad virtual el metaverso ¿cómo crees que colabora o sea por ejemplo el tema de que en forma virtual se pueda probar una soldadora o se puedan trabajar distintos tipos de maquinarias en la formación de los chicos utilizando lo que es la capacitación inmersiva hasta ahora las pruebas que ustedes están haciendo con los óculos y con estas plataformas ¿cómo resultan? Bueno hay dos estadios uno en principio que lo que estamos visualizando es que si hay una posibilidad en un momento de regresar a la bimodalidad es decir alguna parte presente y otra no había se había generado una especie de hartazgo de un profesor hablando frente a una cámara y el resto tratando de observar eran cinco minutos todo el mundo se dormía se trataba de ir o empezaban los chicos a buscar cómo poner algún avatar o algún GIF que por movimiento emule que está presente esto porque no era claramente suficiente con la posibilidad de hacer una transmisión entonces ahí los Oculus permiten algunas particularidades súper interesantes que es llevarlos a un entorno muy similar a un videojuego donde el profesor puede interactuar trabajar con un pizarrón incorporar a los chicos con un solo Oculus yo puedo transmitir a todo mi curso por ejemplo con lo cual no hace falta que todos los chicos tengan el Oculus específicamente y a eso sumarle que hay habilidades que el sistema en general digamos hoy en cualquier ámbito laboral se pide como condición fundamental el trabajo en equipo y el sistema educativo sigue remando con esta situación es algo que es discursivo y que no se ha podido implementar que sucede normalmente en cualquier institución el papá pide de que no les den tareas para que se reúnan fuera del horario escolar la presión es tanta la institución termina aflojando y no hay forma de reproducir un trabajo en equipo si no es reuniendo a los integrantes de un equipo básicamente y eso que no se hace y porque muchas veces también es aburrido hacerlo a través de un zoom lo que permite la red virtual y los óculos es diseñar un espacio súper agradable cómodo conectado a uno de su entorno directamente y trabajar como si estuviera dentro de un videojuego diseñando o compartiendo ideas en un tablero sobre cualquier proyecto bueno eso por un lado digamos lo más cercano que estamos trabajando y lo otro que es interesante para cualquier ámbito de la sociedad sobre todo en la parte donde para nivel secundario empezamos a a probar algunos simuladores es que los simuladores hoy a través de la llave virtual te permiten desde por ejemplo aprender la poda de la vid que en esta zona de nuestra provincia hay mucha uva se trabaja mucho con la elaboración de vinos entonces para que alguien aprenda debería ir a una planta real y si no lo hace bien tenemos que esperar que la planta vuelva a hacer su ciclo para poder probar con un simulador virtual lo que podés hacer con un oculus que es el famoso casco este más los controles que van en tu mano ahí creo que lo están viendo y que dentro del mundo te permiten del mundo virtual te permiten tener toda la movilidad vos podés tranquilamente en un simulador aprender a podar ni hablar de que podés aprender a soldar con lo cual en una escuela técnica podrías llevar a otro nivel a los chicos bajando hay una inversión inicial obviamente que vas a hacer en el oculus en el simulador pero después bajas costos por ejemplo en que si yo tengo que enseñar en una escuela técnica a todos los chicos a soldar el primer problema es que los chicos que no tengan la escuela las herramientas para poder soldar o que me falten los elementos específicos que se me digamos o pedirle a los chicos sería la otra situación que no es lo ideal y que los chicos no puedan comprar esos elementos y ni hablar de llevar esto a un nivel de laboratorios de química donde uno puede reproducir cualquier tipo de situación sin la necesidad del riesgo concreto de mezclar sustancias equivocadamente entonces todos estos son ámbitos posibles que ya existen que son reales que los simuladores son la mayoría de nosotros habremos visto simuladores de lo que son la montaña rusa básicamente hay lugares donde uno llega y los chicos quieren subirse ahí y los sienten en un lugar y van teniendo la misma sensación pero la realidad virtual no solo permite eso sino también permitiría acá estamos trabajando con un proyecto para unos chicos que están metidos en lo más profundo de la zona rural que no han conocido todavía la zona urbana y lo que queremos es a través de los cascos de realidad virtual empezar a vincularlos con diferentes lugares de la provincia que vayan conociendo para finalmente traerlos acá pero utilizar la tecnología en todo sentido y poder llevarles a ellos también la chance de que no solamente visiten la provincia sino que puedan estar mirando en un documental en 360 por ejemplo cómo viven los osos polares o ver en el mismo Nueva York mirando alrededor qué está sucediendo o cómo interactúan los ciudadanos de un determinado lugar es increíble el ámbito de posibilidades lo cual nosotros es un ámbito que ya hemos empezado a incorporar y a trabajar partiendo sobre todo de esta particularidad es algo que se avizora que va a venir y que también hemos encontrado que es algo de lo que se habla muchas veces sin conocerlo entonces lo que estamos haciendo es con este pequeño knock-out tratar de luego dejarlo disponible para compartir con aquellos que les interese perfecto bien de por sí vamos a dejar un link en los comentarios del video cuando se suba a nuestro canal de YouTube y a los demás canales para que puedan ver una clase dada en el metaverso como se forma y como se da antes de pasar a las reflexiones finales con Aníbal y con Gustavo comento rapidísimamente porque se nos fue el tiempo la pregunta que nos hacían como siempre al final del programa hablábamos sobre las preguntas que nos hacen nuestros seguidores y nos preguntaba sobre cómo incorporar tablets en el salón de clase bueno voy a mencionar temas rápidos sobre las tablets cómo se diferencia una tablet de otra esencialmente que tengo que tener en cuenta la memoria y el microprocesador como se hace en una en una notebook pero digamos si voy a tener tablets de cuatro núcleos de ocho núcleos es muy importante el tema de la memoria mínimo dos gigas si el presupuesto da llegar a cuatro gigas acá tenemos Samsung Lenovo la yoga de Lenovo el tema de hay muchas marcas muy económicas y otras que están en el medio de Lenovo y Samsung y hay otras que son verdaderamente una inversión alta pero lo que hay que tener en cuenta es que si yo voy a las tablets muy económicas lo más seguro es que la experiencia resulta una frustración para los alumnos para todo el proyecto escolar así que el tema de ahorrar en tablet es lo menos aconsejable que existe siempre de término medio para arriba y de término medio hablamos de Lenovo Samsung tener dos gigas tres gigas y con eso si puedo tener giroscopio mucho mejor para esto que hablábamos de realidad aumentada realidad virtual tener la posibilidad de un giroscopio además de acelerómetro tener en cuenta esas cosas al momento de comprar una tablet por eso es muy importante cuando voy a adquirir cualquier cosa siempre conectarnos con los especialistas para saber cuál es mi proyecto pedagógico y qué requiero ahí adelante también vemos conectores con cables si puedo conectar con cable las tablets al proyector para que el docente la clase desde la tablet sería lo menos recomendable están los otros dispositivos tipo un pendrive que se ven ahí como el S-TACAS o el otros dispositivos como son por ejemplo toda la la línea de ScreenBean y hablando de ScreenBean hay un dispositivo que puede convertir en toda una zona inalámbrica el aula y entonces todos se conectan y todos pueden pasar al frente de su dispositivo que sería el dispositivo de estrella mucho más grande todo esto obviamente si nos consultan con muchísimo gusto lo hablamos y lo explicamos en profundidad ahora estamos todos saben que cuando nos consultan le respondemos en profundidad a quien nos hace la consulta nada más que elegimos un par de preguntas para comentarlas rápidamente porque nos fuimos por el tiempo y muestro acá si la cámara ahí enfoca el carrito el carrito es fundamental en todo esto que va a ser donde voy a poner mis notebook o mis tablet a recargarse y a llevarlas de un aula a otro si no puedo tener en todos los salones y el carrito tiene que cumplir con normas de seguridad eléctrica tiene que cumplir con el hecho de poder tener una traba segura para que los chicos no vayan a electrocutarse ni haya ningún tipo de riesgo por eso de nuevo lo mismo o sea carros hay muchos pero hay que comprar y tener muy en cuenta la seguridad eléctrica y sobre todo que cumpla con todas las normas de Irán o normas que haya en cada país para seguridad y resguardo obviamente eso va a permitir que en un recreo entre una o la otra las tablets se guarden se puedan conservar y puedan seguir funcionando como también digamos las novos bueno así que súper rápido pues ya nos recontra fuimos del tiempo así que una reflexión final Aníbal y Gustavo sobre lo que hablábamos de la transformación digital en sí en Aníbal sí muchísimas gracias por el espacio por la oportunidad de aprender con ustedes y también permitirme reflexionar de esto que tanto nos apasiona que tiene que ver con la educación la transformación digital y todo lo que tenemos ya en este mundo real y también así como se mencionaba en este espacio en el metaverso que es un lenguaje ya incorporado y que a partir de ahora tenemos que acostumbrarnos hay un análisis muy interesante que hace la UNESCO proyectándose de aquí al año 2050 entonces en ese en ese estudio que se hace se se reflexiona se investiga acerca de cuál va a ser el perfil de los docentes estudiantes y cómo va a ser el comportamiento de las instituciones educativas y cuáles van a ser los desafíos entonces a partir de esa experiencia hay una conclusión de que en definitiva no solamente tenemos que dar ya los dos pasos siguientes ahora para cumplir con esos desafíos sino son tres y cinco pasos incorporando varios factores como por ejemplo el aspecto humano la solidaridad la ecología y la tecnología entonces en ese sentido lo que compete a lo que estamos hablando ahora mismo es un gran desafío para los educadores y para los tecnólogos apuntar a cumplir con esas ambiciones que vamos a tener en el año 2050 para que podamos tener una sociedad que cumpla realmente con las demandas de los que van a vivir plenamente en esos tiempos así que a partir de ahora hay que empezar a generar ese escenario esas alternativas y bueno pensando en un mundo mejor muchísimas gracias bien Gustavo bueno la verdad que agradecer el espacio un verdadero honor compartir con Alexandra que se ve su recorrido lo mismo Marcelo en el caso de Paola solo con escuchar lo que planteaba me imagino que en algún momento también vamos a buscar vincularnos como estamos tratando de hacerlo con Alexandra en pleno proceso de Aníbal gracias por tu paciencia tu sabiduría por todo lo que nos contaste que también logré aprender muchísimo me parece muy rico estos espacios y coincido plenamente en que necesitamos hacer un acuerdo con un escenario donde nuestros chicos como eje central las familias para que comprendan que estamos viviendo y transitando otros tiempos y sobre todo el sistema educativo haciendo un compromiso real de que la única forma de que todos estos procesos y esos esas proyecciones que se hacen sean posibles es de que los chicos verdaderamente tengan accesos en términos y en condiciones similares para que todos puedan elegir hacia donde quieren ir y de esa forma empecemos a cortar las brechas y hacer un mundo mucho más equilibrado y sobre todo en lugares como el nuestro donde digamos la riqueza natural no es lo que rodea nuestra provincia en términos de factores de incorporación al mercado al mercado en general del país latinoamérico del mundo si es importante empezar a pensar modelos como los de Singapur donde la apuesta a la economía del conocimiento es súper importante así que a partir de ahí esa es nuestra idea y muchas gracias por este espacio donde podemos interactuar bien Alexandra Paola las reflexiones finales Alexandra claro que sí bueno yo creo que ha sido un encuentro muy muy interesante por supuesto me alegra conocer estas iniciativas que se están haciendo y como decía Aníbal y Gustavo y que pusieron algo bien interesante sobre la mesa es el tema de la ruralidad o sea es decir que tampoco podemos como partir de desconocer que todavía tenemos dificultades con necesidades básicas en algunos lugares de latinoamérica como la alimentación como el poder ir y estar habilitado para estar en la escuela y por supuesto fíjate que eso no está en contradicción con lo que planteaba Gustavo respecto a qué podemos hacer para mejorar esa motivación y para vincularnos con estrategias que estén más acordes también a lo que buscan los estudiantes y que a veces vemos como que son muy altos los precios puede ser pero a la vez como decía Gustavo pueden disminuir en largo plazo también las formas creo que es como reconfigurar en muchos casos como vemos las cosas como que es pensarnos y re-informatearnos también nosotros como adultos en las estrategias pedagógicas y cómo podemos hacer que esas brechas cada vez sean menores esas brechas respecto incluso al acceso esas brechas respecto a la tecnología pero sobre todo también pensando en cuál son esas oportunidades que van a tener estos estudiantes que muy próximamente serán adultos y que lo que esperamos es que puedan cumplir sus sueños y que puedan ser profesionales y que puedan digamos lograr los objetivos que se tracen entonces creo que muy interesante creo que también gira en torno a esas necesidades también en los lugares en donde no tenemos toda la tecnología dada pero cómo creativamente habilitamos espacios que puedan cerrar esas brechas así que muy muy interesante y ahí quedamos a la expectativa de conocer ese entorno de metaverso que están generando desde La Rioja que seguramente es muy interesante en Documa te cuento que también andamos en lo mismo así que seguramente próximamente vamos a estar teniendo clases de ese estilo y estos seminarios también tendrán mayor interactividad como dices tú con las personas que se conectan de diferentes lugares bien bueno Paola nos da tu mirada final y nos despedís sí por supuesto que sí bueno muchísimas gracias a nuestros invitados Gustavo y Aníbal excelente todo lo que nos vinieron a contar hoy es súper importante que como docentes nosotros tengamos en cuenta que necesitamos capacitarnos que somos ya ciudadanos digitales y que tenemos que ser capaces de desarrollar esas habilidades de nuestros estudiantes así que como siempre en el programa Educación y Tecnología tenemos invitados interesantes que van compartiendo un poco sus prácticas y sus realidades también como dijo Alexandra nos damos cuenta de que no estamos muy lejos de la misma realidad digamos en los países de toda Latinoamérica ¿verdad? Entonces un agradecimiento especial a nuestros invitados del día de hoy también les invitamos a todos los que nos están viendo que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y que puedan enterarse de todas las novedades del programa Educación y Tecnología y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora con otro programa de Educación y Tecnología Perfecto bueno muy bien hasta el próximo miércoles La clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación La clase digital Argentina Paraguay Gracias por ver el video ¡Gracias!